¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Davos va a comentar la pelea de taberna en el cual no ha entrado todavía y la voy a empezar a hacer, que faltan dos días y la recompensa de un sobre vamos a crear maso, ¿se puede crear maso? vamos a crearlo con... sacerdote sacerdote no sé contra qué enemigo me voy a enfrentar, entonces voy a poner mi estándar mi mazo estándar, que sería uno, uno uno, dos, dos este... uno, ¿se puede ver? de aquí nada de aquí uno uno de aquí uno de aquí tomar control, nada de aquí dos de aquí uno y neutrales, pues... dos de estos provocar ninguno eh... de aquí... nada, cero de aquí esta y de aquí esta, por ejemplo una espérate... de aquí... de aquí de tres ponemos... de aquí dos de esta y... nada más de aquí... da aquí silencio un esbirro de aquí... esta no porque no tengo pa... o si, una... óbren de aquí otra otra, otra otra de aquí... esta Esta Maesna Y La de provocar señores de las arenas No tengo A ver Pues vamos a quitar de aquí esta Esta deshizo la mitad Una de estas Y dos de estas De esta no porque Es muy cara Y ya está listo Jugar Pelear Ahora vemos un enemigo A ver contra Que enemigo Lo de Uno más uno De seis de mano a quizá la debería haber Puesto por lo menos una Pero bueno, está bien A ver Vamos Oponente digno Como siempre sale No sé por qué será eso Un druida Los árboles Los árboles la verdad es que Es un mazo bastante bueno Un héroe A ver De aquí pues Tengo claro esta Esta Voy a quitar Y listo Esta de cinco Me gusta más Esto Primero pongo esto Dos De armadura Y dos de Fuerza Está bien Una carta menos Vamos a poner una de estas Y listo Y en la siguiente sacaré Esta Y esta por ejemplo O La veré Inflige Cuando A ver Cuando invoco un archivo Inflige daño Por ejemplo Podemos poner Si pongo esta Es que Necesitaría Dos De ataque Y dos de ataque No tengo Inflige uno de daño Puedo poner Esta Y esta Sería la mejor Acción Y esta Ataco Al día Porque esta No la puedo matar A cinta fácil Porque tiene dos Si tuviera uno Pues la mataba Con esta Pero no Podría haber Metido el duplicar Te ponen seis Y ya Recibiste el ataque Lo tiene dos Y Y Este pues No tengo ninguno Para curar Y uno Y uno Obtiene dos Manas vacío Se está gastando Muchas 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 Esto significa Que el oponente Es más bien Flojo No Un oponente Fuerte Ahora ya Puedo poner Esta Aquí Podría Como una idea Y esta Reventa Esta Y listo Y a ver Que más Que más Carta Nos usa Contra más Carta Use Pues Más Débiles Ahora puedo Ponerle Esto Tiene Seis Pues Saca Esta Y esta Que cura Esta Ahora me sacan Cartas Y Y Más Y Nada No Ataco Ahora Esta Me quitará Alguna De Estas Dos O Esta La Destruirá Y Hace Una Copia Ah Con El Aumento Esto Incluye Bueno Infietra De Daño Está Bastante Bien Y esta Ataco Aquí Y esta Aquí Y Listo Y Me quedo con esta Que todavía me puede dar una poca de cartas más A ver O no O me la destruye Tiene 4 puntos de daño Pues Vale Pero tengo yo aquí una poca de cartas más Y La defensa pues 26-23 Está bien Está bastante bien Y ya llegamos a 6 de maná Y Vamos a poner Obtú Varias opciones Varias opciones Que lo más ideal sería poner esta Y poner esta Porque esta pues Me va a sacar 2 Una de 4 y una de 2 A una de 6 La de 6 pues Más Más Este Tiene 9 de defensa Tiene 9 de defensa En el cual pues Tiene que atacar primero a esta Pongo a este Pongo a esta que tiene 7 No la puedo defender Esta ataca a este Para destruirla Se me convierte en 2 Y este ataco Y puedo sacar Por ejemplo Uff Esto Y se le duplico A esto Y tiene 14 defensa Que Les va a costar trabajo Eliminar 14 defensa O no sé Que saco una carta De que elimine A cualquier monstruo Y la elimine Esto implica 5 de daño Vamos Y nada Aquí Implica Me daño Me ataca Y ya La 5 Le consume Los 7 Ves Acá Me faltaba Eh A ver Puedo hacer aquí Se convierte En 5 Eh Puedo hacer Esta Y Y curar 6 Con esta Esta Está Y este Aquí Y listo La verdad Que este Tiene para curarse Bastante Y nada A ver Que me saca Con estas 4 cartas Que tiene Míralas bien Una por una Eh Tiene 4 Me ataca con esta Este muere Mueren los 2 O no No le gusta Esa idea De mandar Atacarme O si O prefiero Una carta Con una carta Inflige 5 de daño Eh Y hagan 2 cartitas De este Y no puede tener más Y pone 5 2 de manada Vacío Inflige Carta O bien Una de provocar Poner 6 Y sale esto Puedo usar Esta Que no me va a servir Para no Prácticamente Esto Tiene que Inflige 3 Destruye Un nervioso Con 3 De ataque O menos Pero si Son los 2 Más de 5 Más de 3 Tengo que Destruir A este Primero Que listo A ver Tengo que Tener cuidado Porque ya tengo 13 Y aquí Me va a atacar Con 9 Y 4 Más Ya pierdo 9 Y empiezo 4 Daño Y me va a matar 4 Y 5 Es que Lo hace bien Hay que evitar eso Hay que tener Siempre Mucha vida Por ejemplo Vamos a repetir Otra vez Yo lo estaba viendo De venir Que me iba a hacer Me iba a quitar La vida No Al final me la quita A ver Ponente Digno Vamos a quitar Esta Y esto Lo aplica También Vamos a quitarla Aunque empezamos Es el mismo Rival Seguramente Kaita Que si Es el mismo Yo prefiero Empezar con esta A ver No puedo pasar No puedo pasar Oh Esta es una buena carta Necesitas Un porta escudo Será neutral Anda Mira Mira Tú nos otorgas Uno de Claro Al tener Provocar Pues no lo puedo atacar A este Muy listo Pero yo me voy a petar de carta Bueno Primero Espérate Voy a atacar aquí Y me voy a petar de carta Ay Ay No sabía que no le iba a hacer Defensa Oh Ok Me podía haber cogido dos cartas más Y no me las cogía Que pena Tenía haber tenido Uno de cuatro Oh Y este es uno de ataque Atorbo Ojo todo Dios Pero no No hay ningún robot Este me ataca Directamente Está muy bien Me voy a poner Esta con Provocar Esto pues No voy a tardar Mucho en eliminarla Lo suficiente Como para que aguante Todavía Y esto va aumentando Cada turno Al final del turno Otorga Uno de De salud A Aleatores Mmm Está bien Bueno Pues a ver Si es para hoy Qué hacer Qué hacer Qué hacer Bueno Me lo ha destruido El oso Me lo ha destruido Qué listo Vamos Y saca El El de esto Yo le tengo aquí uno También También Lo sé sacar yo Pero Pero Este 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 Y Voy a optar Por Curarlo Saca dos cartas Me es más importante Mis dos cartitas Y saca este Y este No creo que muera Entonces pues Lo dejo Aquí Tal cual Es muy importante Tener simple cartas Para poder sacarla Y no quedarte sin cartas Quedarte sin cartas Es muy peligroso Para perder Vamos Y Venga Vamos Qué más Yo me voy a sacar De ahí Venga Este tiene Una Una defensa Me va a atacar Con este Y este pues El provocarme Tiene que atacar Este con este Y Me lo cargo Mueren los dos Tanto esta Como esta Y esta Porque me va a dar Este Cuatro daños Bueno Me mata este Y este se mantiene Entonces Igualmente Se va a cargar Este a este Si quiere atacar O otra carta más Ah muy bien Otra carta mágica Más O ya mismo Se va a acabar el turno Se acaba el turno Esta opción Pues también Sería buena Curamos Por Dios Y he robado Y he robado Dos cartas Más Está bien Y de aquí Pues Hay que cargarse Primero a este O podía haber atacado Antes De sacar esta Pero Hacia un Mal Mal es por mi Porque podía haber atacado Antes de dejar esta Y ya Lo tendría curado Cosa que Lo es mal Ahora me doy cuenta De que lo es mal Muy mal Muy mal Por mi Es tan bueno Que lo hago mal Este Tiene Cinco De ataque Y de aquí Pues morirá El 2 O a lo mejor Pasa turno O me ataca Directamente Bueno Pues me ataca Ya sabrá Puedo sacar Esta O esta Enfluido De daño O saco esta O saco esta O saco esta 1 O cual le doy A esta A puro Me ataco Y me da Más 4 Bueno esta Esta Es muy fácil Que muera Quizás le debería haber Puesto a esta Pero bueno Lo mismo No es Esta Ya le conviene Que Matarla Lito de batalla Y esta duerma No, no duerme Y encima Va y le da Lo que no es Muy bien Muy bien Por su parte Yo me río No Bueno Tenía 4 Ataques Y esta Duerme No Muy bien A ver Puedo sacar Esta Enfluido C3 De ataque Puedo sacar A ver Provocar O sacaré Esta Y Quizás No hubiera sido Muy buena Acción O sea Sacaré Esta O no Me interesa Es que Si saco Esta No puedo sacar Esta Y aquí Ataco A esta Da Uno de Vida Y ataco Bueno Tengo Dos Que me van a defender El 30 Este Reduce un coste de maná Cada vez Al final del turno Esta la tengo eliminada Muy rápidamente Es una legendaria Yo creo que Cuando sale esto Le he quitado Pero tiene Más que dos cartas A mi me vendría Mejor Este Destruy a este Y este Puedo sacar Tengo D9 Sacar esta La como aquí Esta no me interesa Sacarla Porque Bueno Tengo ya otra más Ehm 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 Con esta Y Uff Es que tiene 5k de ataque Y me interesa Matarla En el primero O sea No No Reduce Mal a la maná Vamos a sacar Esta Y Ehm Estoy No Esta no No sé ni que hacer Este Esta Esta Uy Yo no sé Si le da Pero vamos Yo me la he quitado Del medio Porque he ataca Con esta Y con esta Alero Y Uh Me saca a provocar Esta Bien Ehm Es hora de sacar No Esta no Esta me la destruye Del tirón Esta Esta me la tendría Que cargar Poco a poco Sacando a este Por ejemplo Y Y saca A ver Gana A él Me quita El escudo de vino Y el provocar No le hace nada Y Ataco Con A ver Ya tengo Poco más Que esta De provocar Puedo esperar Al siguiente turno Me pregunto Esto es silenciar Ah Puedo pegar a este Y silencio Y ya puedo atacar Tranquilamente Y no me cura esto Porque Ya tengo más 30 Debería poner 34 Pero bueno A ver Ya sabes que De la carta anterior Creo que ya Como es 9 De manada Pues ya Da igual Porque ya puedo Hacer todas las cosas Que quiero Vamos allá Estamos listos Aquí hay En su Aquí hay Y en su Aquí hay Esto está bastante bien para mi maestra Y esto, pues, destruyo esta Que esta queda nada Contra el ataque o menos A ver Puedo sacar esta Esta Y A ver, 5 más 4 Mato a esta Y esta Arriba Y esta, arriba también Y esto, bueno, como no puedo curar nada Debería haber puesto visada una Sin provocar para que me mate esta Pero bueno Invoco en el Fibal Autorio con 2 de coste Última y entra No, por mi madre Está bien Ahora termina el turno ¿A qué va a esperar? Uy, se me ha malo ya de esto Vamos Uno Me noté aquí Aquí me mata A ver, provocar Puedo poner esto aquí Duplica la salud de un recibo Y esto Y cambia la salud A mi ataque Y esto, aquí Y esto Y ahora destruyo estas dos cartas Amiguete Tiene que poner Tiene que sacar de ahí una carta super mega poderosa Para destruir mis dos cartitas Me invoca un golem 2 de 1 Último aliento Ahora pongo esta Pongo esta Y No sé a cuál me voy a atacar Esta aquí Esta me voy a ir a esta 2 Esta está facturando un oso 2 Y Y Esta aquí 4 Y listo Y ahora tengo que curar esta Aunque se ha cargado una muy fuerte Y debería haber subido el espirro de esta Más bien Invoca otro Escribo Este Al comienzo del turno Otro más de esto No me ve A ver Y ahora Otro mal Se me fue Listo Ya he conseguido Mi cartita Mi cartita Una carta ideal Tuvira de carta De El mantome Una recompensa por tu victoria Número 100 De modo jugar Inicio la sesión Héroe of Throne Para obtenerla Oh No me gusta Mi sobrecito Y no sé si abrirlo ahora mismo O no Pues sí Estoy capaz de abrirlo Y todo Ya que he obtenido Mi sobrecito Mi sobre Obtener Sobre Abrir Sobre Abrir Sobre Hay alguna especie Esta es la especie Esta es la mejor Lo mismo esta Coloca dos demonios aleatorios De tu mazo a tu mano Está bastante bien Para el brujo Esta Dorada Paladín Grito de batalla Otorga Escudo divino Un esbirro amistoso Está bastante bien Esta Cuatro Grito de batalla Otorga Un punto de daño Con Exizo A los Esbirros adyacentes Un punto de daño O sea que A todos Le invoca un punto de daño Tiene que eliminar todos Para que Que se quite Eso Está bastante bien Esta ya la tenía Cuatro de dos Bueno Ya está Al final A ver Pícaro Influye Influye Inflinge Dos puntos de daño Al héroe enemigo Combo Devuelve esta carta A tu Mano En el siguiente turno Combo Es que si ya has usado Otra carta La devuelve Está regular Pues nada Esto ha sido el sobre Comentarme Que os pareció La pelea De taberna Y suscribirse Y likes Hasta luego